Prego Misionero Vamos a empezar con este canto primero Y luego Vamos a hablar de que consiste Este prego misionero Muchos se preguntarán que consiste el prego misionero Vamos a cantar Chicas de Dinámicas Cuidamos las chicas de Dinámicas A las chicas de hoy Y a las chicas de la ayer también Están ahí presentes Para que podamos todos juntos Hacer nuestra animación misionera Alabarlo con la música, con la danza Decimos Todos aquí a ver Los amigos que nos han acompañado también Juan Diego, vamos a ver Acércate hermano, acércate Muy bien, decimos Desde un pronto amanecer Hasta que se ponga el sol Alabar Dice El nombre de Dios Desde un oscuro Desde un oscuro Amanecer Hasta que se ponga el sol Alabar El nombre de Dios Desde un lluvioso amanecer Hasta que se ponga el sol Alabar El nombre de Dios Dice Cristo está presente En mi corazón Cristo está presente En mi corazón Y ahora dice Grita Fuerte Dile que le amas Cristo está presente En mi corazón Dice Dice ahora Abre tu corazón A su vida y amor Abre tu corazón A su vida y amor Otra vez A ver Grita Fuerte Dile que le amas Cristo está presente En mi corazón Desde un pronto amanecer Desde un pronto amanecer Hasta que se ponga el sol Alabar Alabar El nombre de Dios Y ahora A ver El nombre de Dios Cristo Cristo está presente En mi corazón Cristo está presente En mi corazón Abre Abre tu corazón A su vida y su vida y su vida y amor Su vida y amor Y se grita Fuerte Dile que le amas Cristo está presente en mi corazón